Creo que por aquí hay otra rasgadura del reino de Gart. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ripa! Puedo hacerlo mejor. ¡Gracias! ¡Ripa! ¡Gracias de ti! ¡Gracias! ¡Ripa! ¡Gracias! ¡Ripa! ¡Gracias! ¡Ripa! ¡Gracias! ¡Lasa! ¡Ripa! ¡Ripa! ¡Gracias! ¡Ripa! ¡Lasa! ¡Ripa! ¡Ya casi está! ¡Detrás de ti! ¡Lasco! ¡Rifa! ¡Lasco! ¡Rifa! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Lasco! ¡Rifa! ¡Gracias! ¡Gracias!